Lo del cubo este tiene que ser divertido. Aquí tenemos una de Isabel López, nuestra enviada especial a Tokio para ver qué ha pasado con las Olimpiadas. ¿Cuál ha sido el motivo de la policía pasada? ¿Cuál ha sido el motivo de la policía pasada? Los motivos son que aquí en Tokio se puede hacer un mismo mejor y entonces ha tenido que llevar a los deportistas a hacer un mismo a Tokio que llevarnos a España. Aquí tenemos a un atleta tomando un relaxin café con leche que no le gusta Seba. El monito allí era fuerte. Y aquí tenemos ya entrenando a los atletas para Tokio 2020. Atención que van a hacer un ejercicio de cuerdas. La madre le dice ¡Fuera! ¡Fuera de él! ¡Vamos! Y la madre no quiere que el niño participe en Tokio 2020. Los japoneses se encuentran muy consternados como podemos ver por todo este asunto. Sí, hay uno de la... ...más de la... ...más de la ac 끄went. ...más de el trasμímetro. En esaoutuber turno. ¡Fuera! Pues como podemos ver, la población se encuentra sumamente consternada. Uno de ellos nos acaba de decir que todo esto es Very Disturbing Me. Y ya tal. Nos despedimos de nuestro saco-responsal. Nos despedimos ya hasta otro día aquí. Y esto es todo Another Day in the Paradise. Adiós chicos. yah.